Hola, ¿qué tal? Gracias por estar ahí. Nuevo video, en este caso un video para jugar un poquito una trivia dedicada a los que les gusta Queen, fanáticos y aquellos que disfrutan de sus canciones. Vamos a hacer un juego. Vas a escuchar 10 canciones, pero solamente con el acompañamiento, es decir, la armonía. Por ejemplo, voy a uno fácil. Ojo que no va a ser tan fácil como esto. Si yo hago... ¿Qué tema es? Bien, Rhapsody de Aguaymian, no hay problema. Este es muy fácil. Pero va a haber otros temas que vos vas a escuchar. Solamente algunos acordes jugando un poquito yo ahí con la armonía. A ver si... Y a ver cuánto conoces de Queen. Desde temas muy conocidos a otros no tanto. Todo esto está auspiciado por el curso online Queen al Piano. Ese curso donde trabajamos con la música de Queen, la entendemos, la tocamos y sacamos herramientas que no sabes qué es. Mirá, a ver. Por momentos hace la melodía. Por momentos se apoya. Ahí ya la mente lo entiende, procesa, da un paso más. Ahora... Había acordes quebrados, o sea, ¿bien podría ser? Why don't you check it out in a little piece of art? Y a meja. Si querés saber más de este curso online te dejo aquí en la tarjeta y en la descripción la información para que accedas a él una vez y para siempre. Dicho esto, vamos con el primer tema. Anotar ahí. Se viene tema número uno y es... Este es un estribillo de un tema muy conocido de Queen. Momento para anotar ahí al final del video todas las respuestas. Vamos ahora entonces con el número dos. Creo que con cada paso se va a complicar un poquito. Vamos con el segundo. No. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Llegamos al número 4 y esto se está poniendo un poquito más difícil. Gracias por ver el video. Muy bien, ahí estoy improvisando un poquito con la armonía solamente y arriba se enchufa ahí la canción número 4 y se viene el 5. ¡Suscríbete! 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 Y resuelvo primer grado. Muy bien, se vienen ahora sí los 3 más bravos, más difíciles, solo para fanáticos. ¡Suscríbete! Y hasta ahí se viene el octavo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos hasta aquí. Muy bien, y si ya estás casi en puntaje ideal, a ver qué pasa con este... ¡Suscríbete! Y ahora el último tema, a ver el más difícil de aquí se viene... ... muy bien tiempo ahora de develar las incógnitas los 10 temas gracias por tu suscripción tu like por sumarte al queen al piano y aquí te dejo todas las respuestas tema número 1 claro que sí un lindo trabajito sería volver al comienzo del vídeo y escuchar como este estribillo de we are the champion fue tocado ahí zapado al comienzo tema número 2 exactamente el tema good old-fashioned lover boy eso es este es el tema número 2 obviamente pongo pocos segundos porque si no me bloquean el vídeo se arma un bardo bárbaro nuevo tema claro que sí el tema don't stop me now en el puesto número 3 tema número 4 ya no tan conocido temazo también juan's to live forever se viene el 5 claro que sí 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 bien tema 6 exactamente el tema del disco a kind of magic se viene el número 7 chico temazo de mail all dead all dead se viene el 8 de los últimos muy bien otro tema del disco new of the world y se viene el número 9 un tema más nuevo y ahora el último tema creo que fue el más difícil un tema del disco innuendo no tan conocido y está el tema muy bien espero que haya alguien que haya hecho 10 10 a ver que me deje ahí en los comentarios y nos vemos muy pronto no 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 no